Hola José Luis Andrés. Hola Juan. Estamos aquí con los amigos creadores de Los Once, una novela gráfica colombiana. Pero mejor que ustedes me expliquen, ¿qué son Los Once? Pues digamos que el producto como tales es una novela gráfica basada en la toma del Palacio de Justicia de ficción histórica. Entonces nosotros le damos un ángulo como de fantasía a eventos reales de la historia reciente de Colombia. En esta presentación precisamente es la presentación ya del libro. Estamos muy orgullosos porque tiene, con el apoyo de nuestra editorial Laguna, tiene una factura de una calidad muy muy alta, fue un proceso muy meticuloso. Del que salió un resultado, pues del que estamos más que satisfechos, la impresión es de excelente calidad. También tiene un texto que acompaña las imágenes. Este texto también se le hicieron muchísimas correcciones, las acompaña muy bien. Y es un contenido, digamos que muy simbólico, se dicen muchas cosas, tienes que leer las imágenes. O sea, tienes que, primero lees el texto y luego las imágenes te terminan de contar una cantidad de cosas, tienen una cantidad de simbolismos. Pero es un contenido muy conmovedor. Es una historia que queremos que trascienda muchos espacios y que trascienda muchos muros de muchas índoles. Entonces es una historia muy conmovedora para cualquier persona. ¿Cómo surge en ustedes el deseo justamente de tomar este suceso de la historia colombiana y metamorfosearlo de esta manera? Sí, esto es una historia de la que hemos hablado mucho. Nació por medio de una convocatoria que hizo el Ministerio de Cultura acá y de Artes para una beca de creación literaria, para crear una novela gráfica. Entonces, dentro de los parámetros que ellos exigían, pues tenía que ser una historia en Bogotá, tenía que ser una historia en blanco y negro y que manejara como este tema social. Entonces nosotros estuvimos investigando mucho de nuestra historia reciente, más que todo, y encontramos este episodio sombrío de la toma del palacio y más específicamente de la historia de los desaparecidos, de la gente que estaba, de los visitantes casuales y de la gente que tenía una vida cotidiana, la población civil que estaba dentro del palacio de justicia. Entonces así fue como nació, o sea, nosotros la convocatoria pues no ganamos, pero nosotros decidimos continuar con esa historia y sabíamos que tenía un potencial muy grande y la gente, y ha tenido una recepción muy buena de parte del público en general. Ya, este, y para ponerlo un poco en contexto en lo que es este, la, la historia del, la historieta o el, la narrativa gráfica colombiana, ¿ustedes lo ven como parte de una evolución, algo aparte? Pues digamos que, que, el, 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 si es una evolución en el sentido en el que es un, es un producto que igual tomó, en muchas, digamos que muchos años poder producir, no solo por nuestro lado como artistas, sino por ejemplo que exista un estímulo para novelas gráficas, eso es evolución de cierta forma de la novela gráfica colombiana, que como que se le dé ese reconocimiento público y esa importancia como contenido, eso sí es una evolución, ¿cierto? Entonces, como que en ese sentido, digamos que el proyecto sí tiene algo de accidente, como nosotros lo concebimos, al igual que un periodista o un investigador privado o hasta un actor o un director que se mete con un proyecto del que no tenía, pues, digamos, pleno conocimiento y que empieza, gracias al proyecto, a investigar y conocer una cantidad de cosas, a nosotros nos pasó exactamente lo mismo, entonces, como que fue inevitable durante el proceso no involucrarnos mentalmente y anímicamente 100% en el proyecto, digamos que nosotros somos dibujantes de hace muchísimo tiempo, nuestro entrenamiento es, pues, aparte de nosotros juntos estar como en una sana competencia de mejorar nuestras habilidades, tenemos un entrenamiento medio de ilustradores y animadores de producción, no, entonces, digamos que tenemos la costumbre de hacer las cosas eficazmente, rápidamente, conocemos procesos, exacto, entonces eso nos funcionó mucho al aplicarlo a los 11, ¿cierto? De pronto eso también es de las cosas que se pueden considerar como una parte evolutiva del cómic colombiano, que lo tomen artistas que están acostumbrados a ejecutar, ¿cierto?, rápidamente la producción, ¿cierto? Entonces, como que también hay un ángulo de novelas gráficas en el que la gana de contar la historia sobrepasa un poco qué tan refinadas son tus habilidades como dibujante, ¿cierto? Entonces, estamos contando una historia que es tan importante que necesito, es un dibujo más bien carismático y eso hace que el conjunto sea perfecto. En nuestro caso, es la gana de contar una historia muy especial, además que, pues, es ficción, es una fábula, pero está mezclada con un arte de una categoría muy, muy alta, ¿no? Tengo entendido que no hace mucho que lo han lanzado, o la presentación oficial, etcétera, ¿no? ¿Cómo tienen algún, alguna idea de cómo va la recepción, la venta? Sí, pues, digamos que ha sido, han sido como dos semanas, más o menos, entonces, y son, nosotros, pues, igual tenemos nuestros otros proyectos, obviamente los 11 es una prioridad y, y es algo, es un hijo nuestro auténtico, es algo a la que le hemos metido mucho tiempo y mucho corazón, pero, eh, sí hemos estado, como de todas formas es nuestra primera publicación en conjunto con, con una editorial, ellos se encargan de, de la distribución, de la distribución y todo eso, y por ejemplo, el día del lanzamiento, eh, todas las copias que estaban, eh, se vendieron, se agotó, eh, mucha gente se quedó sin, sin, sin poderse llevar su, su tomo de los 11, que para nosotros es, pues, nos tiene muy felices, la gente también lo, está dando muy buenas críticas, eh, el feedback en general es muy positivo, o sea, si tenemos un detractor por 10 personas que nos están diciendo, eche pa'lante, es muchísimo, entonces, claro, estamos totalmente, eh, confiados de que las decisiones que, que en algún momento fueron como tan difíciles y con tanta presión que tomamos las decisiones correctas. Ajá. Dime, ¿está en distribución nacional o solamente, por el momento, solamente en Bogotá? Está en distribución nacional. Precisamente nosotros, eh, por lo que tenemos otras cosas que hacer, hemos estado un poco desconectados, pero si ustedes entran a las redes sociales de los 11 y de Laguna Libros, sea el Twitter o el Facebook, ahí pueden encontrar respuestas inmediatas de en qué puntos de distribución están, o cómo lo pueden pedir, o cómo... Perfecto. Eh, para terminar, eh, ¿qué planes con los 11 a futuro? Y también, este, de ustedes como creadores, ¿no? ¿Algún otro proyecto en mente? Sí, pues, eh, lo más, eh, lo más cercano, eh, es, eh, pues, las, las ferias del libro que se aproximan. Esperamos como tener, seguir contando con ese éxito que hemos tenido y seguramente vamos a darle como un empujoncito extra para estos eventos, eh, gracias a la editorial. Entonces, eh, por lo pronto es como continuar con la promoción y divulgación del libro. Eh, esperamos que, pues, eh, si, si las, si, si la distribución y las ventas siguen siendo tan positivas, pues, llevarlo a otros, a otros canales, a otros medios de publicación. Ya el libro, ya, ya los 11 fue una historia que se contó a través de una aplicación digital para, para medios digitales y entonces estamos muy confiados en que esa evolución está tomando como un buen rumbo. Eh, no sé qué más proyectos podemos hablar. Digamos que los 11, porque nosotros, nosotros estamos como full time en nuestros, pues, en nuestro emprendimiento con nuestros proyectos, ¿cierto? Ahorita estamos haciendo un largometraje, nosotros nos, el, el, junto con la productora de animación Hierro, nos ganamos el fondo para desarrollo cinematográfico el año pasado, entonces estábamos produciendo un cortometraje animado. Eh, y lo que decía Andrés, eh, estamos llevando, queremos no frenar ningún, o sea, no ponerle ningún límite al contenido de los 11. Entonces, todas las posibilidades de sacar contenidos de los 11 y de sacar medios alternativos de los 11, tenemos plena disposición para hacerlo, precisamente, nuestro entrenamiento como animadores y como, ¿cómo se dice eso? Como artistas de, como artistas digital, como artistas digitales, porque hemos trabajado en aplicaciones, en videojuegos, en muchas cosas, nos da una perspectiva de, 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 de qué tan transmedial puede ser tu proyecto, y creo que la tuvimos desde el inicio, entonces, entonces, pues, hermano, de una forma, eh, digamos que muy positiva, estamos esperando a ver hasta dónde puede llegar el proyecto, nosotros, lo único que sabemos es que no le vamos a poner muros, ni lo vamos a obstruir de ninguna manera. Bueno, gracias muchachos por su tiempo. Gracias, Saludos.